Todo lo relaciono aquí, solo quiero estar tranqui Surfeando a lo funky, la city so happy Estamos viviendo la movie, cambiando el color de la party Todo lo relaciono aquí, solo quiero estar tranqui Surfeando a lo funky, la city so happy Estamos viviendo la movie, cambiando el color de la party Random Pruddy Hardcore Homie, fumando como un Rastafari Sin miedo al apocalipsis, si hoy muero lo haré contento Inicio mi apoteosis, fuera de este oasis Fuera de esta crisis, sin sus limitantes A lo funky surfeando la city, soñando que despego de este list Arcelero y me salen alas, vuelo sobre los coches en el tiempo Solo quiero viajar al futuro, en el tiempo Solo quiero viajar al futuro, yo, al ritmo que me toque Al ritmo que me toque Que todo fue como debía, y me entero de lo que decía Si pudieran aborraría, pues quizá esta rima no existiría Nadie sabe dónde estaría, yo solo sé que en tu mente no podría Me preocupa darle vida a cada día La rima, le doy prioridad, aunque no debería La rima, ya que yo y ahora todo lo relaciono aquí Solo quiero estar tranqui, surfeando a lo funky, la city so happy Estamos viviendo la movie, cambiando el color de la party Irrrando un crudy hardcore homie, fumando como un rastafari Aferrado hasta más allá de la muerte, no puedo ni leerlo Y escrito, todo se me mueve La pantalla, los colores, el SD y sus sabores Pintan de sensaciones, todo mi espacio mental Con mágica tinta, pa' que luego se derritan Y se pierdan en el fuego o el olvido En el luego al menos, ya no en el limbo Sin tener motivo, les forje el sentido Que yo quiero, aquí seguimos, baby Perdón si me pierdo, ya sabes cómo la muevo Sin irme, vuelvo más fuerte al ruedo Si no muero en ti, me encuentro escondiéndome Del resto del mundo, solo en un rincón Trayendo de estos versos extremos, solo por un segundo Todo lo relaciono aquí Solo quiero estar tranqui Surfeando a lo funky, la city so happy Estamos viviendo la movie, cambiando el color de la party Irrrando un crudy hardcore homie, fumando como un rastafari Todo lo relaciono aquí Fumando como un rastafari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!